Lectura del primer libro de los reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres le desviaron su corazón tras otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarté, diosa de los finicios, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba, y no siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces construyó una ermita a Camós, ídolo de Moab, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban en honor de sus dioses. El Señor se encolarizó contra Salomón porque había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y que precisamente le había prohibido seguir a otros dioses. Entonces, pero Salomón no cumplió esta orden. Entonces el Señor le dijo, Por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos son los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparentaron a los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Reciban y sometanse a la palabra implantada en ustedes, ya que es lo que los capacita a ustedes. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Tiro, se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, Pero ella replicó, Tienes razón, Señor, pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, Anda, vete, que por eso es que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. En la primera lectura del día de hoy, tomada de primero de Reyes, capítulo 11, es uno de los textos más importantes acerca del rey Salomón. Recuerden, a principios de Reyes, se mencionó que él tenía 700 esposas y 300 concubinas. Evidentemente, creía fuertemente en el matrimonio, pero lo hizo demasiado fuerte. Uno de los problemas acerca de comprender por qué tendría tantas esposas y concubinas es que eso formaba parte de las negociaciones que sucederían en el cercano oriente con frecuencia para hacer tratados con diferentes tribus que estaban en la zona. Los líderes de cada tribu dirían, te venderé mis camellos o mis burros o lo que fuera, mis ovejas, pero también para cerciorarse de que el negocio saliera bien, pero también te daré mi hija, una de las más bellas. Y esto no era tan solo tratando a las mujeres como si fueran objetos, sino también tratándolas como embajadoras, porque la esposa entonces también continuaría hablando con el rey acerca de por qué debes continuar comprando las ovejas y animales de mi padre. Continuarían así las negociaciones y se esperaba que esto sucediera en el harén. Un gran harén significaba que habría muchas esposas que se cercioraría de que fueran descendientes y que la dinastía siguiera. Esa es una de las cuestiones que sucedían. Sin embargo, estas esposas con frecuencia eran extranjeras. Nuevamente, es una de las cuestiones con estas negociaciones y por qué tendrían todas estas esposas. Eran nacidas en el extranjero y como extranjeras estaban dispuestas a venir a casarse con un gran rey como el rey Salomón. Sin embargo, no entregaban su adoración de sus diversas deidades. Los dioses de su pueblo todavía eran su compromiso personal, religioso. Y este episodio ya menciona dos cosas. Primeramente, Salomón comenzó a estar con ellos en lo que a adorar a sus dioses concierne. Él se unió y uno debe utilizar su imaginación para ver cómo una hermosa mujer pudiera convencer a Salomón. para adorar a estas otras deidades, juntamente con ella. No solo para edificar un templo, a ellos en una colina. Una colina, precisamente hay una al este de Jerusalén. Él construyó estos diversos templos en esa colina. Y estos templos a los diversos dioses fueron lugares, como dice en el texto, de humo y matanza. Se ofrecerían sacrificios a estas deidades y también incienso, así como el humo de los animales ardientes. Esto estaba sucediendo y no solamente Salomón permitía que sus esposas adoraran en estos templos y que él también los edificara, sino que le convencieron a él para que se unieran a ellas en estas adoraciones. Esto fue algo que había recibido según el Salmo 106 del día de hoy, donde dice que sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en una trampa para ellos. Eso fue algo que fue advertido en los primeros cinco libros de la Biblia, sobre todo en el Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en Números. Dios se le advirtió a Moisés una y otra vez por parte de él que no podían y no deberían siquiera casarse con esas otras mujeres porque serían tentados a adorar a sus deidades. ¿Y qué fue la tentación? Bueno, que los dioses, por ejemplo, Ashtorot, Ashtorot probablemente era un astar y era el Canaanita, el dios Venus de ellos y también Moloch y Kemash también fueron dioses de los Emanitas y los Moabitas, sobre todo del dios Venus. Venus es el planeta que vemos en la mañana que brilla muy fuerte en el cielo de la mañana. Esto se convirtió en una adoración para la fertilidad y esta fue la atracción. Querían la fertilidad en su familia para tener más hijos, así como entre sus animales. Por lo tanto, uno haría esto, esta adoración de estas deidades de fertilidad y por supuesto, esto fue algo atractivo porque era bueno en lo que a la economía concierne, tener más animales, más ovejas, corderos, burros, etc. Era algo bueno para la economía, tener más hijos también era bueno para la economía. Así que esto se convirtió en algo muy atractivo. Salomón entonces se dejó llevar por esto también y adoró a estas deidades, así como permitir a sus esposas que adoraran a sus deidades. Lo que no vemos aquí, pero que continuaba, si uno continúa leyendo, sobre todo en el segundo capítulo de Reyes, uno puede ver que estas mismas deidades de fertilidad demostraron, mostraron otra cara. También se convirtieron en deidades, sobre todo en Moloch y Jemosh, se convirtieron en deidades a las cuales uno sacrificaba a sus hijos. Si uno lee verdaderamente algo de fertilidad que funciona, sacrifican a un niño y esto es como una inversión con esa deidad. Mata a un bebé y lo hacían, había hornos para estas diferentes deidades, quemaban a sus hijos en los hornos de las deidades y las sacrificaron para tener incluso más fertilidad. Fertilidad, un niño sería como una especie de inversión para hacer que dar al niño a una deidad, la deidad le daría más hijos a uno, lo que comenzaba como una inversión, una inversión se convertía en el caso de la gente de Israel, así como de sus vecinos, en la adoración de un dios demoníaco que les hacía matar a sus propios hijos. Por lo tanto, Ahab sacrificó a sus hijos y un par de dioses más sacrificaron a sus hijos y es por eso que Gehenna se convierte en un lugar simbólico del infierno. Los reyes, Ahaz y Menace, creo, habían sacrificado a sus hijos el valle del Gehenna y esto lo contaminó en la mente de la gente religiosa. Esto trae un aspecto de la adoración del Dios único. Dios no acepta para nosotros el adorar a las deidades así como al Dios verdadero. De eso solo hay una deidad, solo hay un Dios. Las estrellas fueron creadas por Él. Las estrellas no son dioses. No podemos adorar a las estrellas ni consultarlas para averiguar nuestra fortuna porque las estrellas y los planetas no tienen nada que ver con nuestra fortuna. Tiene que ver esto en contraste con el conocer la voluntad de Dios. Y la adoración de otras deidades es algo que está prohibido absolutamente y no hay manera de llegar a un acuerdo en cuanto a esto con la adoración de otras deidades porque también conduce a un acuerdo de moralidad. Y no podemos poner en peligro nuestra enseñanza moral o nuestra teología porque ambas tienen que mantenerse intactas. Esto va a ser una de las cuestiones que los crisis a lo largo de los siglos para la antigua Israel se convierte en una crisis en muchas situaciones. Entonces, vemos al mundo moderno que nos llama a nosotros para hacer todo tipo de acuerdos con las ideologías que son contrarias a nuestra fe y moralidad. Esto no es nada nuevo. El siglo XX estuvo lleno de todo esto. Los marxistas querían que los cristianos pusieran en peligro su fe y se convirtieran en ateos y sirvieran al Estado y se convirtieran en esclavos del Estado. Los nazis querían que la gente se pusiera en peligro su religión y exterminaran a los judíos y otros. Los gitanos se incluían, los homosexuales fueron incluidos también. Y para acabar con los mandamientos, no matarás para poder adorar al Estado como algo supremo. Los Deutsches Reich se convirtió en todo. Y la gente estaba dispuesta a hacerlo. Ahora miramos hacia atrás a las gentes que se negaron a comprometer su fe como fe. Se les miraba como tontos. Se les consideraba enemigos del Estado. Ahora los miramos como héroes porque vieron que estaban en contra de lo que era correcto para defender lo que era correcto. Y lo mismo sucedía cuando vemos a diferentes formas en que la cultura trata de seducirnos a nosotros. La forma en que Salomón y sus esposas le sedujeron a él. Querían que los adoraran por un éxito económico y que eso significa entregar su moralidad católica. Entonces que así sea. Tienes que seguir al programa de materialismo del gobierno. Y si la cultura sigue conduciéndonos a nosotros por medio de los medios de comunicación en particular que la inmoralidad es la forma en que está sucediendo y que los católicos y otros cristianos tienen que entregar su moralidad. Por lo tanto, tienen que seguir el programa. Mientras que aquellos que están por la castidad antes del matrimonio y dentro del matrimonio se les mira a ellos como tontos. Esto es algo en que nosotros tenemos que aprender que es un error de Salomón que nosotros no podemos cometer esos acuerdos con el materialismo de la cultura que llegue en cuanto a costo material y beneficio material y económica es algo económico y no tiene nada que ver con adelanto económico pero no puede hacerse a expensas de lo correcto y lo incorrecto. No hay nada mal en cuanto al matrimonio pero no podemos promover la sexualidad humana de manera tal que podamos poner en peligro a nuestra alma inmortal de ir al infierno. Ahora sabemos que el Estado ahora pongamos en peligro nuestra moralidad la presión del presente gobierno proviene de diferentes feministas que piensan que es un derecho Barbara Boxer por ejemplo estuvo en los asuntos políticos recientes por decir que el gobierno quisiera estar en contra del anticonceptivo no, no se trata de los republicanos o demócratas sino que se trata del gobierno de tratar de meterse dentro de las libertades del primer derecho con nuestro derecho a una creencia religiosa y que no podemos poner en peligro nuestra conciencia y que la conciencia y el derecho a la creencia religiosa y de la enseñanza moral no proviene del Estado y que no puede ser quitado por el Estado tampoco. Es algo que proviene directamente de Dios de la conciencia humana que no es algo que responda a conquistadores o al presidente digamos o el poder judicial no es nada que responda a una parte de las tres autoridades del gobierno ni a otro gobierno la conciencia es algo que responde a Dios únicamente y al igual que Salomón tuvo que aprender que Dios el Señor fue aquel que iba a juzgar a sus intenciones y a sus acciones mediante el cual él fue en contra de los estatutos del Señor por lo tanto también está así con nosotros esto nosotros respondemos a nuestro Señor únicamente y como dijo el Señor a Salomón ya que esto es lo que quieres y no has guardado mis alianzas ni mis estatutos que yo te he impuesto entonces esto fue una decisión que Salomón había tomado nosotros hemos de aprender de esto y se dice como una advertencia para todos nosotros que no podemos ir en contra de los estatutos del Señor asuntos que el gobierno quiere que cambiemos acerca de el aborto la anticoncepción los abortos etcétera no son asuntos nuevos en la iglesia católica el Papa Pablo VI no inventó estos como asuntos morales en 1968 sencillamente confirmó lo que había sido la enseñanza de la iglesia desde el primer siglo y que él sencillamente estaba reiterando lo que la iglesia había enseñado consistentemente a lo largo de los siglos nosotros hemos tenido teólogos que actuaron como Salomón y querían comprometer la enseñanza sobre la natalidad de la iglesia y de ahí la disposición para cambiar a un solo corazón de nuestra enseñanza moral y entonces fueron y dijeron que si el control de la natalidad era algo aceptable entonces el asunto es como que la gente se ama los unos a los otros y que ama o odia a otro puede hacer el tipo de comportamiento que quieran siempre provenga del amor pero proviene del hecho de que el matrimonio esté por fin la procreación y por el amor del cónyuge uno no puede aislar el amor de la procreación y de eso entonces fueron a permitir los abortos y otras cosas y cambiaron una ley y de ahí provino el cambio de otras leyes exactamente como el Papa Pablo VI dijo que sucedería y el gobierno quiere que hagamos lo mismo que pongamos en peligro tres asuntos de modo que nosotros entonces lógicamente podamos poner en peligro cualquier otro asunto y eso es lo que no podemos hacer Salomón aprendió que te te privaré del reino y se lo daré a tus siervos uno de los hombres que estuvo a cargo del gobierno y de los impuestos más tarde fue hecho rey de la tribu del norte y se separó en la época de Rehobo del reino del norte tenemos que aprender entonces que nosotros nos desmoronaremos como iglesia si comprometemos lo que es nuestra iglesia Dios tiene que ser el centro Jesucristo tiene que ser el punto focal de nuestra iglesia y que nosotros tendremos que estar de pie para darnos valor los unos a los otros para ser fieles y para las enseñanzas de la iglesia por medio de todas esas dificultades que van a suceder y no tan solo hacer esto con la esperanza de que nosotros podremos ganar la cultura hacia lo que es correcto y no le permitiremos que pasen esto por encima de nosotros hacia otras perspectivas esa conversión es algo que queremos ver que ellos vengan a donde nosotros y nosotros no ir a donde ellos entonces fijémonos esto con una estándar para nosotros vamos a ver